¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy buenos días, mi nombre es Edwin, misionero de lazos de amor mariano por gracia de Dios. Y el día de hoy me han invitado a compartir con ustedes el Evangelio, que es hermosísimo. ¿Quién como Dios? Pues vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder compartirlo. Y nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te invito a que nos acompañes en estos momentos a saborear tu palabra. Que nos acompañes a cada uno de los que en estos momentos estamos disponiéndonos a recibir esa semilla que vas a sembrar en nuestro corazón. Te pedimos también la presencia de tu Madre Santísima, de mamá, para que ella sea quien nos acompañe a poder vivir esta palabra y hacerlo vida como testimonio diario. Te pedimos, mamá, que nos tomes siempre de la mano y que nos enseñes a hacer ese modelo que fue Jesús cuando estuvo en la tierra, que nos enseñó a saber amar a los demás. Y que también, mamá, se supo conducir por ti, por tu ternura, por tu humildad, por tu obediencia. Pedimos también la presencia del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios quien abra nuestro entendimiento y coloque la palabra de Dios como una semilla en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del día de hoy está sacada del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido, todo me ha sido dado por mí, Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, el Evangelio que el Señor nos está regalando, así como todos los días, pues nos ha estado para edificarnos, para que nuestra alma se goce en cada una de sus palabras. Podemos empezar meditando cómo el Señor se dirige a su Padre en oración, cómo ya nos tiene acostumbrados en todo el Evangelio. Nuestro Señor Jesús constantemente se dirigía a Dios, a su Padre. Y miren cómo inicia alabando al Padre. Le dice, Señor del cielo, te alabo por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Cómo el Señor Jesús hace realce y alaba a Dios, porque se da esta gran bendición de que Dios Padre revela, sobre todo, el reino de Dios a los más pequeños, a los más humildes. Y a los demás, ¿por qué no se los ha revelado? ¿Por qué a los sabios no se les fue revelado por su soberbia? No porque Dios no lo quiera, sino que la soberbia pone una barrera en nuestro corazón para poder penetrar en él el amor de Dios. Y esa soberbia, esa desobediencia, esa falta de entendimiento de la palabra de Dios, nos aleja de él. Nos aleja de él. Pero estos pequeños que recibieron, lo recibieron con humildad. Y conocieron del reino de Dios y reconocieron que la palabra que era pronunciada por Jesús, que toda palabra que salía de su boca, era palabra de vida eterna. Luego, Jesús también nos revela algo grandioso. Nos revela esa intimidad que tiene con su Padre. Porque nos dice, todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Esa intimidad, que solamente lo conoce Jesús, nos la es dada también a nosotros. Nos muestra esa intimidad, nos muestra esa relación de Hijo a Padre. Y esa relación de Hijo a Padre también nos la revela Jesús a nosotros. Porque recuerden que desde el Génesis nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero gracias a la salvación que Jesús viene a darnos cuando viene a morir por cada uno de nosotros en la cruz, nuevamente nos redime, nos restaura esa relación de hijos dignos de Dios. Luego Jesús también nos dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Y en estos tiempos difíciles, en el que tal vez cada uno tenga familiares enfermos o los haya tenido, o tal vez esté delicado de salud, o al ver las noticias sientas congojo, sientas dolor por lo que está sucediendo en nuestro país o en el mundo entero, que no solamente son víctimas de la enfermedad sino también víctimas de muchas necesidades. Pues hay una solución y hay algo que tú puedes hacer desde donde estés, que es la oración. Es pedirle al Padre constantemente, ofrecerle algo, un detalle de amor por estas personas que están pasando dificultades, por ti mismo, por ti misma, por tu familia. Ofrecerle al Señor, como Él acá lo está pidiendo también y quiere ser nuestro sustento en esos momentos que nos agobia, que nos aflige. ¿Y por qué no recostar nosotros nuestro dolor a los pies de Jesús, nuestras cargas? ¿Por qué Dios nos lo está diciendo? Él ya nos está ofreciendo su amor, nos está ofreciendo cargar con todas nuestras necesidades. ¿Y qué esperamos nosotros para aceptar esa voluntad de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para decirle a Jesús, aquí estoy, en ti confío? Y no va a haber tristeza que me aleje, que me aparte de ti, ni miedo, ni temor. Como decía un santo, preocuparnos no, ocuparnos sí. Mientras más ocupados estemos en las cosas de Dios, más se incrementará nuestro amor hacia Él. Luego dice el Señor, aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Miren, el Señor no nos pide que aprendamos de Él, de esos milagros que hacía, el resucitar muertos, caminar sobre las aguas, sino que nos pide que seamos humildes, que seamos sencillos. Aprendamos de Él esa humildad, esa forma tan dócil que se entregó a la cruz. De esa manera, carguemos nuestra cruz con docilidad y humildad sin esperar nada a cambio, con un amor ágape hacia los demás, hacia el prójimo. El día de hoy, pues te dejo con lo que el día de hoy el Señor haya sembrado en tu corazón, en mi corazón. Y que después de este Evangelio salgamos a vivir la vida confiados en el amor de Dios. Vamos a hacer una oración final para sellar esta oración, para sellar esta lectura que el día de hoy hemos compartido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guarda en tu sagradísimo corazón todo lo que nos has enseñado. Pero consérvanos también dentro de ti para poder ser preservados de todo lo malo, para poder saber rechazar las acechanzas del demonio y cubiertos de tu sangre preciosa. Podemos luchar y anhelar día a día constantemente la santidad. Vamos a regalarte también a ti, mamá, por habernos acompañado y habernos regalado al Hijo, a nuestro Salvador, a Jesús, esta rosita que es agradable a tus ojos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le vamos a dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén.